Festival Internacional 5 de Mayo presenta Gilberto Santa Rosa y el Grupo Los Temerarios en la Plaza de la Victoria en la Zona de los Fuertes Una de las más grandes intérpretes del Bosanova, Gal Costa en el Auditorio Siglo XXI Armando Manzanero y la Filarmónica 5 de Mayo en concierto en el Auditorio de la Reforma Y muchas actividades más Consulta la programación en www.cincodemayopuebla.mx Entrada gratuita a todos los eventos Gracias por ver el video